Buenas, usuarios de YouTube. Hoy vengo a hablaros del Doodle que Google ha hecho para celebrar el aniversario del juego de Atari Breakout. Google quiere rendir homenaje a este videojuego con un Doodle escondido en el buscador de imágenes de Google, convirtiendo al buscador en un videojuego. Para encontrar el Doodle, tenéis que ir al buscador de Google, poner Atari Breakout en el buscador de imágenes y acto seguido aparecerá el juego. En el juego, las tradicionales imágenes que aparecen en la búsqueda se convierten en los bloques que el usuario deberá ir rompiendo con la bola. El jugador tiene 5 bolas o 5 vidas. El videojuego es entretenido y está bien para pasar el rato. El usuario puede compartir luego la puntuación obtenida en Google+. Yo he llegado a sumar la suma de 1.707 puntos. Gracias Google por este maravilloso Doodle que homenajea al clásico videojuego de Atari, Breakout. Es una original y buena idea por parte de Google. Gracias, un saludo y hasta la próxima.